Buenas amigos, hoy os traigo tres cómics, lo veis, uno, dos, y tres, lo veis, mirad, bueno, son mangas del mismo tío, que supongo que se pronuncia Junji Ito, creo que se pronuncia así, no estoy seguro, pero bueno, bueno, la cuestión es que esta serie se llama Ratos Terroríficos, y es una serie que cuando la vi pensé, ostras, pues podría estar bien, ¿no? Y al final, pues con el tiempo me decidí a probar, ¿no? Me compré un volumen, que era Las Caprichosas Maldiciones de Soichi, si no recuerdo mal el título, que, bueno, va de un niño que es un cabronazo y un hijoputa que va echando maldiciones a su propia familia, pero bueno, de este no voy a hablar, porque bueno, ya me he leído, lo tengo guardado, y para sacarlo ahora de la caja, a verte saber por dónde está, ¿no? Entonces, esta colección está muy bien, porque son, cada volumen es autoconclusivo, o sea que, da igual que empieces por el 1, a que empieces por el 350, ¿no? Bueno, por ejemplo, veis, este es el número 10, este es el número 10, como veréis, pues, los libros de la portada, pues, va mucho, y bueno, hay algunos que todo el cómic son la, bueno, son diferentes historias, pero del mismo personaje, pero, por ejemplo, en el tomo 10, que es este, pues, hay uno que va sobre unas estatuas sin cabeza, ¿no? De un profesor de arte que le gusta hacer estatuas sin cabeza porque él cree que, él ve que la cabeza se la pone en su imaginación, ¿no? Que estaba, que estaba harto de ver caras en retratos o en esculturas que son, que te dice que son, o muy inexcesivas, ¿no? Entonces, ellos hacían sus estatuas sin cabeza. ¿Qué pasa? Es un edificio de la universidad muy, muy antiguo, donde está la bella, donde está la bella, donde está la bella, la bella santa. Y, bueno, muere. Yo lo dejo aquí, es el primer, el primer de estos. Después del segundo, esperad un momento, porque me los he, me los he leído, lo que pasa que, no me sé, ahora, la mansión de los títeres. Ah, hostia, la mansión de los títeres es el segundo capítulo y es jodido, porque va de, de una familia que es muy pobre y va por todo el país, pues, con su teatrillo de, 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 de títeres, no, títeres en castellano, no, de títeres, de títeres, vamos. Y, bueno, el hermano pequeño no le gusta nada y el hermano mayor decide irse, ¿no? Entonces el padre se pone enfermo y, bueno, cuando muere, pues, hay dos hermanos más. Se van con su tía, si no recuerdo mal, y, bueno, pues, acaban estudiando y tal, hasta que reciben una carta de su hermano y les dice que vayan a su casa, ¿no? Entonces la peculiaridad es que cuando llegan en su casa, tanto el hermano y la mujer y el hijo están atados con hilos y con gente que, como si fuesen títeres, ¿no? Ellos mismos, y vamos, es una paranoia total, porque el final es, es, es jodidillo, es jodidillo. Es que son historias que si fuera, o sea, dan mal rollo, o sea, terror, terror. Quizás si lo volviésemos en una película, quizás sí que sería terrorífico. Pero aquí, aquí lo que dan es un mucho mal rollo y muy mal sabor de boca diciendo, hostia, como si pasase eso, tela marinera, ¿no? Y, bueno, en el tercer episodio del tomo 10, los globos de la orca. Hostia, este de los globos también es jodido, porque representa que, bueno, sale, sale una chica escondida en su cuarto y que oye su propia voz desde fuera y le dice que es ahora, ¿no? Eh, ¿qué pasa aquí? La historia te dice de que había una amiga suya que era famosa y que, por un casual, se suicida, ¿no? Se suicida ahorcándose. Y, ¿qué pasa luego? Por la noche, unos fans ven su cabeza como enorme, pues, en el cielo y como si estuviese rasgada. Bueno, entonces pasa esto. La chica ve como el exnovio se suicida, también ahorcándose, y aparece una cara enorme también y se enrolla con la ex, ¿no? Con el globo ex, ¿no? Y, bueno, representa que al final, no se sabe cómo, viene un huevo de globos pensando de que, eh, son, es un, por ejemplo, yo tendría un globo aquí fuera que si salgo a la calle me mata. Y entonces, eh, pasa esto. Cada vez hay más gente muerta y tal. Lo jodido es que si tú matas al globo, te matas tú mismo, o sea, estáis ligados. Y eso, pues, hostia, le da un mal rollo impresionante. Eh, si veis... Un momento. Si veis que no miro a la cámara, es porque lo estoy grabando con el móvil y miro al centro y no a la cámara. Pero, bueno, no pasa nada. Es que no he podido, hasta que no me compré un buen trípode, no podré poner la cámara. Pero, bueno. Bueno, pues el tomo 10 es este, ¿no? Después, eh, como yo me fui, bueno, me he ido comprando más historias y más cómics y tal, eh, yo no tengo la posibilidad de ir a Barcelona, ¿no? Todos los días, o esto. Y no puedo ir comprándomelo regularmente. Y por internet, pues, sí, me podéis ver, ah, es que lo podéis escribir por internet. Bueno, no, no me viene de aquí. Sí que iré comprando poco a poco, pero, bueno. El caso es que el número 16, ¿no? Que es este de aquí. El dibujo acojona también. El primer, a ver si me acuerdo bien. Ah, va, este. Este, este es como he dicho antes, que había veces que todo es el mismo, todo cómic es del mismo tío, pero son diferentes historias, ¿no? Aquí son cuatro episodios menos uno, que en los tres se trata de un chico que vive en una casa como muy vieja y representa que por algún sitio hay otra dimensión, ¿no? O no, hay otra no. Hay varias dimensiones que pasa aquí. Y, pues, va habiendo la gente que se va muriendo, se ve a él mismo matando a gente, lo persiguen y después, el otro episodio, a ver si, porque este lo leí la semana pasada. Ah, sí, el del chupasangre, sí. Eh, representa que es una chica, ¿no? Que, que la deja al novio, ¿no? Y se ve muy delgada, y bueno, y cada vez se hace más delgada, más delgada, más delgada. Y un chico que se ve que, que el chico le gusta a la chica esta, pues le mola, ¿no? Y le dice, oye, que te ve muy delgada y tal y pal. Y al cabo de unos días, él aparece, pues, todo chuclado, ¿no? Que dices, tronco, ¿qué te pasa? Y bueno, entonces, la lleva a su casa, abre un cobertizo, y ve como está todo el cobertizo lleno de murciélagos, ¿no? Pero unos murciélagos que no son, no son típicos de ahí, que se los han traído de algún sitio. Y bueno, pasa un cacao con los putos murciélagos, que es para, para cagarte y, y, y morirte, ¿no? Bueno, este sería un resumen, eh, del, del, del tomo número 16. Vale. Y este, es el número 17. ¿Lo veis bien? ¿Lo veis bien? ¿Sí? 17, 17, 17, eh, eh, vale. Y en este, aquí, en este hay unos, dos, tres, aquí hay cinco capítulos en este cómic, ¿vale? El primero, va sobre un dentista, que, bueno, va a una chica, a hacerse algo en los dientes, y le dice que se siente en una, en una silla, que aparentemente es más vieja que el truno de, ¿qué sé? Y le dice que es para hacerle una foto de todo el bocado, ¿no? En 360 grados. Pero, eh, para ponérselo, se tiene que poner unas historias puntiagudas aquí para que no se mueva. Bueno, las tías ya se empiezan a paranoiar, ¿no? Pero, bueno, se mete y tal, y el, jeje, y el dentista dice, Ay, que me he dejado un carrete, o algo así, dice, ¿no? Entonces va a buscarlo, y da la puta casualidad que se resbala y se mata. ¿Qué pasa? Que se olvidan de esta chica. Y no puede escaparse, porque no... Está, está con los cacharros estos aquí. Y, bueno, si queréis saber cómo acaba, compradoslo. Bueno, es interesante. El Céido. Si no me acuerdo mal, el Céido es el... Sí, este trata de una familia que tiene un restaurante, de... Un restaurante, ¿no? Y encima viven ellos porque también son muy pobres, ¿no? No sé qué obsesión de este hombre con la gente pobre. Y, bueno, ¿qué pasa? Que todos los... Todas las grasas y todo el humo y todo esto, pues se sube para arriba, ¿no? Y, bueno, la casa, pues está... Pues se ve que está toda mugrienta y... Y cada vez está más. La tía se empieza a rayar, se empieza a azarar. El hermano está con una puta chota que le da por ver aceite. ¡Aceite! ¿Qué dices? Eso no lo bebe ni... No lo bebe nadie. En fin. Tienes que leerlo porque es... Es imagen gráfica. Este es más gráfico que leerlo. Hay que tener tela. Después el próximo capítulo... Un momentito. Los arraigados. A ver... Es que este fue el primero que me leí de hace tiempo. Los arraigados. Los arraigados. Los arraigados, sí. Esta es una historia que empieza con una serie de personas que se instalan de manera permanente en un sitio y están así, ¿no? Como si fuese una penitencia o algo. Y la gente no sabe por qué lo hace. Porque lo hacen. Entonces, bueno, cada vez van saliendo más, van saliendo más, y más, y más, y en el transcurso del tiempo, pues, se ve que se hace una asociación. Y hay una chica, pues, que intenta saber el por qué están ahí, ¿no? Que entonces, al ver a un chico, piensa de que él está ahí porque está triste, porque su perrito se murió. Pero al final descubre de que la gente que está así es porque han hecho algo malo. Y, bueno, si lo leéis y cuando sepáis lo que él ha hecho, lo que ha hecho el jefe de esta tía, es para decirle, cabrón, hijoputa, muérete, ¿no? Y, bueno, la historia es así, ¿no? Que, bueno, que es de la gente que está, que supongo que se siente arrepentida de algún crimen que haya hecho o alguna cosa mala que haya hecho. Entonces, lo hace así. Lo que pasa es que no se sabe el por qué lo hacen. Pero la característica es que solo están donde, o sea, donde lo hicieron, ¿no? O sea, si yo lo hago en la calle mayor, pues yo tendría que estar en la calle mayor, ¿no? Colgado, no, colgado, no. Estando así, ¿vale? El otro capítulo se llama El condenado a muerte llama al timbre. Esto es un poco rayante. A mí me rayó un poco, ¿no? Porque esta historia narra un viaje familiar y unos colgados con motos y tal se cargan así. Porque así al padre y al hermano y al hermano, en verdad, es al pequeño. Entonces queda la madre, el hermano mayor y la hermana, ¿no? Que representaría que es la prota. Cuestión. El hombre este que los mata lo detienen y está condenado a muerte, ¿no? Pero va, recibe una carta diciéndolo que la perdone, que necesita hablar con ella. O con ellos y que los perdonen, ¿no? La madre, la madre está muy enferma. Bueno, que la madre, psss, no pinta mucho en esta, en esta historia. Que psss, está en la cama y al final la casca. Bueno, ¿qué pasa? En una de las llamadas le dice que va a aparecer y en total que aparece. Aparece, tanto el uno como la otra. Dicen que se vaya, el tío les dice que le suplica y que le perdonen y tal y tal y tal y tal. Y de repente se esfuma, ¿no? Y así muchas veces, todas las noches. Hasta que al final el hermano empieza a pegarle palizas, ¿no? Pero bueno, le pega palizas pero sigue desapareciendo y al mismo día vuelve a aparecer. Así que es un bucle. Yo os recomiendo que os lo leáis. Y el Valle de los Espejos Infinitos, es el último capítulo. Es una paranoia. También queda muy mal rollo. Porque va de tres chicos que se van a un pueblo. Que representa que es un pueblo que yo... Me parece que es de la guerra o algún sitio. Me parece que sí, que fue de la guerra. De una de las guerras que tuvo Japón, ¿no? Y bueno, cuando se escapan, pues se encuentran un sitio. Y hubo una disputa, ¿no? Entonces la mitad del pueblo se quedó pa' un lado y la mitad de un pueblo se quedó pa' el otro. Bueno, ¿qué pasa allí? Que se ponían espejos, ¿no? ¿Por qué ponían espejos? Porque son unos hijos de puta muy listos. Y con los espejos hacían ver la maldad y la rabia que tenían una gente sobre los otros. Y vamos, que al final todo se va de la mierda. Y al final los tres chicos pringan. Y bueno, no os lo cuento más porque, a ver, ya os digo, son historias muy cortas. Que vale la pena leérselo uno mismo. Que no lo tenéis, que no lo queréis comprar, pues seguramente os lo podéis descargar. Que no lo queréis descargar, pues hay bibliotecas que tienen cómics. Que tienen cómics. Y si no, pues comprarlo. Porque son... Son seis euros. Son seis euros, no... No es demasiado caro, yo creo que vale la pena. Si os gusta este tipo de género, claro. Y el dibujo, el dibujo... El dibujo tan mal noyos, lo vimos. Que de eso se trata, si no, vaya mierda. Pero... Me está gustando bastante, es bastante entretenida. Y... La resumiendo mucho, la verdad, sí. Y ya os digo que es de puta madre. Porque como no son... No es una continuidad. O sea, cada tomo acaba... Cada tomo es una historia, o varias historias que ahí se acaban. Pues es de puta madre. Bueno. La semana que viene... Sí, bueno, sí, solamente la semana que viene grabaré otro vídeo. También con dos cómics. O sea, dos mangas también. Pero... Como uno es cortito y el otro es más largo, pues los engancho. Igual que estos, me ha sido un vídeo más... Más útil, ¿no? Pues es que hacer... Si hubiese tenido que hacer tres vídeos sobre esto, vaya, pues ya hace... Pues por tanto, por tanto, los junto y... Y lo que quisiera hacer, si hubiera... Ya ha acabado... Vale. Y bueno, chicos y chicas. Espero que os gusten mis vídeos. Los que me veáis. Os pondré... Un paro de fotos... Para que veáis... Para que veáis... Como... Bueno, las paranoias que hace este hombre dibujando, ¿no? Y... Bueno... Bueno, puedo añadirle que, bueno, este hombre, pues... También ha hecho películas de terror... Con personas... También ha hecho series... Te explica que desde pequeño le gustaba el manga de terror... Y que es bueno que él era protésico dental... Pero que, mira... Ganó un premio y tal... Y acabó... Y acabó dedicándose a esto... Y eso es... Es... Es una suerte poder dedicarte a esto y... Y a algo que te guste, ¿no? Pero bueno... Muchas gracias otra vez... Espero que os haya gustado... Y no olvidéis... De... Comprar cómics... Leer... Porque es una cosa que no se puede perder... ¿De acuerdo? Así que... Hasta el próximo vídeo... A la próxima... No... Y... A la próxima...